Hola amigos, ¿cómo están? Soy el V504. Bienvenido nuevamente a un video para mi canal de YouTube. Ya les tiro la notificación a este loco y sé que ya se me olvidó mi intro, pero no importa. Estamos aquí, como vieron en el título, vamos a reaccionar a un nuevo video de Tekashi Signight titulado Sasa. Ustedes saben de que mi inglés está no very good, pero I will try en entender lo que va a decir y no traducirlo, pero reaccionar a las mujeres que salen porque ustedes saben que Signight siempre nos demuestra un par de cuñitos ahí. Lo que yo entienda y lo que me de entender el video, yo voy a reaccionar con corte a lo que es mi visualización. No sé qué dijo, pero miente. Me indique. Así es que no es raro porque miren, Sasa dice el título del video, Nini es otro título de otro video y Tutu es otro título de otro video. Así quiere decir que a Signight le gusta poner a las mujeres en cuatro porque solo cuatro letras siempre llevan los títulos de su música. A eso se le llama estrategia. Vamos allá con el nuevo video de Signight llamado Sasa. Espérense, espérense más. Antes de que empiece esto, no se olviden suscribirse al canal de YouTube. Gracias. Ok, una de las cosas que podemos ver que Signight siempre o sea siempre usando el mismo el mismo ritmo, el mismo ritmo, ese ritmo pegadizo, ese ritmo que te pone a mover la cabeza y no la de abajo. O sea, ese mismo ritmo nunca lo pierdo. O sea, su estilo está, a pesar de que se ha perdido cuántos meses, no sé cómo ella se perdió de tu corazón, pero el ritmo está potente, está pegadizo. Así que seguimos, seguimos. Ok, ok, ok. Estamos viendo que nos está sorprendiendo en el video. O sea, el video, bueno, realmente no es que me esté sorprendiendo el video porque simplemente es lo mismo casi que hacen la mayoría de los videos. Como pueden ver, mujeres, dinero, fronteaderas y carros, lujo y la demás gente que está ahí, o sea, cuantiespaldas, por decirlo así, para que no le peguen un balazo. Pero me gusta, me está gustando, me está gustando la música. Ojo, el video quiero decirles, ya les dije, pero la música me está gustando, así que vamos a seguir. Ok, podemos ver de que Six Knight principalmente ya tiene diferente look, tiene diferente look, o sea, diferente. Ya no está, ya no es el mismo Six Knight, ya no es el mismo colorido Six Knight de antes, ya no es el mismo, pero, o sea, es que le queda bien, o sea, lo que él se ponga, lo que él tenga le queda bien. Él implanta estilos únicos, por decirlo así. Vamos a ver, vamos a seguir. ¡Yo soy un gran Modo! ¡Anda era seguridad! ¿Era seguridad? ¡Nos uncombo Hare DE AM con como se llama este o mike miller mike miller algo así y al parecer se encontraron los dos juntos afuera una discoteca creo que fue en atlanta donde recientemente estaban los dos ahí pero ya tenían como que una red y una riña entre los dos y se miraron y se dijeron su cuenta palabras pero si night tuvo los huevos bien puestos para poder ponerlo en el vídeo oficial ojalá ojalá que la venga de más chicharrón que no lo vaya a denunciar por esto que acaba de hacer pero se pasó como decimos lo que está hecho de verga Oh Ok, aléjate de mi camino bueno eso fue lo único que entendí pero quiero decir la gente de que el vídeo va bien al principio ya que no me gusta pero con ese pequeño clic que le agregó de la pelea con mike miller mike miller que no sé cómo se llama en la parte de los comentarios ese le agregó un sazón al vídeo que sé que va a ser mucha polémica que hasta el momento van ya y seis minutos y 421 mil vistas eso quiere decir de que se va a poder regresar y va a ser pegado como siempre seguimos y me desnabocan el pecho y todos en el final bueno sí que estamos viendo que six night nos sigue nos sigue sorprendiendo bueno las mujeres no a las mujeres ahí hay más hay más pero estamos viendo de qué está bueno está bueno no sé no sé ni qué decir porque realmente las mujeres me tienen normal 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 sorry oh oh bueno 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 gente este fue este fue el video nuevo signar titulado sasa yo no sé para quién puse a tirar ese pequeño título ahí sorry for all my dad algo así creo bueno discúlpenme inglés gente ustedes saben de que and from honduras y mi ingles está como como está el corazón de ella pésimo malo por eso no me hace caso pero bueno gente no sé qué les pareció no reaccione mucho porque quiero ver qué me dicen ustedes pero espero le haya gustado el vídeo y si nadie nos volvió a mostrar que aunque se pierda 4 5 6 meses lo que se perdió en ella de tu vida va a volver con más fuerza pero ya no volver donde vos pero si nadie nos vuelve a demostrar que sigue siendo el mismo y tiene todos los poderes del mundo no se olviden suscribirse a mi canal de youtube para que le diga cuando este loco vuelva a subir un nuevo vídeo que estamos activos te lo hice al 504